Saludos, en esta parte veremos cómo limpiar el ruido de nuestro micrófono al ser conectado directamente en los puertos plug-in de 3.5 milímetros que vienen por default en cada equipo de cómputo desde hace más de 15 años. Para lograr este resultado, deberemos tener instalado en nuestro equipo el programa Keywalk by BandLab. Si no lo tienes instalado, en la esquina superior derecha saldrá un ícono. Dale clic y sigue las instrucciones del video, evitando instalar el driver ASIO4ALL, ya que al no contar con una interfase que medie el audio entre nuestro equipo y el micrófono, no será necesario que lo instales, te podría causar más conflictos que resolverlos. Una vez instalado el programa, abrimos un proyecto vacío e insertamos el track de audio. Abrimos el track y seleccionamos la única entrada que estará disponible para grabar audio. Y activamos la entrada de audio de nuestro DAW. ¡Wow! ¡Se oye horrible! Procedemos a buscar la puerta antirruidos de Sonitus, Sonitus Gate. Lo seleccionamos y arrastramos al rack de efectos en nuestro track. Demos clic y veamos la interfase de este gate, el cual pertenece a la suite Sonitus BSTs que fue creada en 1999 por Ultrafunk, un grupo de músicos e ingenieros que al tener tanto éxito comercial con la suite fue comprada por K-Walk unos años después y presentado por primera vez en el Sonar 4 Platinum, con un precio nada excesivo a inicios de la década del 2000. Cabe mencionar que Ultrafunk fue contratado por Image Line, sí, los creadores de FL Studio, a inicios de la misma década para crear lo que después llegó a ser el famosísimo Fruity Reverb, Fruity Compressor y el Fruity Reverb 2, que son tan afamados y usados en FL Studio y en el mundo del EDM. Una vez abierta la entrada de audio en nuestro track de micrófono, procedemos a subir el límite de la puerta, a partir del cual podrá ser audible cualquier sonido que provenga de nuestro micrófono, o lo que sea que esté produciendo audio en este track. Ajustamos la profundidad del límite y hacemos a un lado esta interfase. Damos clic en el icono del sujetador para clavar en la pantalla el VST y no se nos cierre. Procedemos a abrir el ecualizador que está en nuestro Pro Channel por default y lo utilizaremos como limitador. Lo prendemos y como puedes ver, aún hay mucho ruido en la línea de audio. Activamos el filtro de paso bajo. Presta atención al medidor de entrada de señal de la puerta Sonitus. Seleccionamos y arrastramos el nodo de las frecuencias bajas. Lo dejaré en 132 Hz y en la perilla marcada como Q, giramos a la izquierda para abrir el rango de efecto de ese nodo y hacemos lo mismo con el tercer nodo, el de color verde. Hacemos los ajustes necesarios y por obvias razones, nuestro volumen disminuirá. Saludos. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí ya se escucha algo decente, pero nos falta potencia. Falta potencia y aunque ya se escucha algo limpio, necesitamos más volumen. Así que vamos al compresor que viene por default en el Pro Channel y lo activamos. Subimos el nivel de compresión de 4 a 8. Y también la entrada de audio al Pro Channel vía el compresor. E iremos nivelando los controladores hasta que logremos el sonido que al parecer de cada quien sea el más idóneo. Recordando claro que si deseamos un sonido puro y cristalino, deberemos de contar con una interfase de audio que filtre estos ruidos, ya que nuestra tarjeta madre no puede. No es la tarjeta madre no puede. Uno, dos, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos. Tres. Ajustaré la opción que dice Look Ahead o Mira al frente, y ajustaré el algoritmo para que actúe unos milisegundos antes de dar la entrada a la señal de audio. Listo. Ya tenemos un audio un poco más limpio, algo más decente. También le daré unos decibeles más en el rack de válvula. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, haciendo prueba de audio, y parece que con esto ya nos queda. Ahí. Nos queda un poco más limpio. Por último, ajustaré el filtro de frecuencias con el que cuenta Sonitus Gate. Listo. Hemos aplicado los últimos filtros, y el audio pues no es perfecto, pero ya hace un paro. Cualquier otra cosa, por favor, ahí está la caja de comentarios, coméntame a ver qué te parece, y espero que lo vayas a probar. Por mi parte, ha sido todo por este tutorial. No olvides dejarme en la caja de comentarios qué te pareció esta puerta antirruidos que viene de forma gratuita en Keywalk. Tus dudas, y si te sirvió la información de este trabajo, por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te enteres de nuestros próximos trabajos. Sin más por el momento, me despido. Saludos, felinos. Saludos, felinos.